Hola compañeras, compañeros, soy Keno Martínez, les envío un afectuoso saludo desde Congoe, aquí en la región de Coquimbo, en Chile. Soy cantor y folclorista callejero chileno, soy miembro de ACU Chile, Artistas Callejeros Unidos de Chile, que también son organizadores del Día de la Insurgencia Cultural en nuestro país. Este saludo, además de intentar hacerles llegar el fraternal abrazo de las y los Artistas Callejeros de Chile, agradecer la posibilidad de participar en esta actividad hermosa, que recuerda en primer lugar el origen de asesinato de nuestro amado poeta Federico García Lorca en manos del fascismo franquista allá en los primeros años del siglo XX. Las mismas balas del franquismo fascista son las balas que han arrebatado la vida de tantas y tantos. Aquí en Chile nuestro máximo ícono del patrimonio cultural es Víctor Jara. Y las mismas balas que se llevaron a Federico, arrebataron la vida de Víctor y de tantos otros. Pensamos que en este momento, año 2021, en que en muchos países han levantado a los pueblos contra la mano abusiva, esclavista del neoliberalismo capitalista, fascista, propiciado por los Estados Unidos y sus aliados. Es el momento en que, así como en Chile, hemos levantado una convención constitucional a fuerza de movilización popular en las calles, creemos que es el momento de que nuestros pueblos americanos se levanten contra la opresión del neoliberalismo en pos de una vida de derechos, una vida de dignidad, una vida donde podamos desarrollarnos en búsqueda de la felicidad y no simplemente en función de conseguir un sueldo para mantener nuestras familias. porque no es esa la vida que debemos llevar. Por lo tanto, las y los invitamos desde ACU Chile, compañeras, compañeros, a ser la voz de los pueblos, a transmitir los sentimientos que emanan de nuestras poblaciones, de las favelas, de los barrios que generalmente están en las periferias, ¿no es cierto?, para... para...